La recepción por parte de la ciudad, la verdad que fue cordial desde el momento cero. Siempre nos sentimos bien recibidos, bienvenidos, pero también viene un poco de la mano cómo nosotros concebimos la gestión de un club de fútbol, que es cercana a la afición, cercana a las peñas, al hincha. No es la nuestra filosofía, que es la que siempre llevamos adelante con Antonio cuando nos tocó trabajar juntos en desafíos como este. Es lo que ahora estamos llevando adelante aquí y es lo que quizás hace que el aficionado se sienta a gusto y con ganas de acompañarnos. Nosotros vinimos aquí, sabíamos que íbamos a hacer una política agresiva de captación de los socios, pero fue el resultado mucho mejor del esperado. Vinimos aquí con un número en mente de qué cantidad de aficionados para nosotros era un número interesante. Y hoy, como se fueron sucediendo las cosas, ya hemos casi alcanzado ese objetivo y nos estamos trazando objetivos mayores. Este último tiempo creo que se vienen viendo un poco pinturas de lo que creemos debe ser la gestión de un club de fútbol cercana a la afición, revalorizando la marca, generando una plantilla competitiva que nos permita llegar a los objetivos que creemos son los que debe seguir un club como el Burgos Club de Fútbol, dada su historia y la importancia que tuvo en el fútbol español y que nosotros reconocíamos desde el otro lado del Atlántico. ¡Gracias!